Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentar las noticias internacionales. Por supuesto, iniciamos nuestro bloque dando seguimiento a los envíos de paquetes con dispositivos explosivos o paquetes sospechosos que han sido entregados en los Estados Unidos. Se trata de paquetes con cargas explosivas que han sido catalogadas como rudimentarias por diferentes medios que han sido enviados desde el martes por la noche a oponentes políticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la lista de destinatarios se encuentran el expresidente Barack Obama y la contrincante demócrata Hillary Clinton, a quien Trump pensó en las elecciones realizadas hace casi dos años. El mismo tipo de paquetes fueron dirigidos al millonario George Soros, al expresidente John Biden, a la torre de la compañía Warner en Nueva York, sede de las oficinas de la cadena CNN en esa ciudad, al exfiscal general y también este jueves al actor Robert De Niro, quien criticó las políticas del gobierno estadounidense en la pasada ceremonia de los premios Tony. Es decir, el denominador común de estos envíos es que fueron dirigidos a demócratas o críticos del presidente. Tenemos el gusto de conversar con Laura Sepúlveda, quien desde la ciudad de Nueva York da seguimiento al tema. Hola Laura, gracias por este enlace. Alejandro, muy buenas tardes. Pues hace tan solo unos minutos las autoridades de Nueva York estuvieron hablando con la prensa y el alcalde hacía mucho énfasis en la importancia de que las personas cuenten también todo lo que van observando. Hizo también énfasis en que la policía va a hacer mucha presencia para que la gente pueda saber que esto no significa que haya amenazas en la ciudad, sino simplemente es una medida de protección. En este momento se están adelantando todas las investigaciones. La policía de Nueva York hizo mucho énfasis en que ellos no están interesados en temas políticos, ellos están interesados en dar con los responsables y se comprometen a que serán aprendidos precisamente para poder avanzar en todo este tema de judicialización, perdón, que vendría tras encontrar los responsables de estos hechos. Cabe también resaltar que en las últimas horas se confirmó por parte de la policía de Delaware que dos paquetes más habrían sido enviados al ex vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden y el contenido de estos paquetes aún se desconoce, pero dicen que son muy similares a los otros ocho en los que ya se confirmó que pudieran tener pues generar algún tipo de amenaza. Algo que encontraron en todos los paquetes es un polvo blanco y según las declaraciones de las autoridades de Nueva York, este polvo sería tóxico. Laura, para que quede claro a nuestra teleaudiencia, entonces se contabilizan oficialmente hasta ahora diez envíos, ¿eso es correcto? Se contabiliza diez, ocho sobre los cuales ya se ha encontrado que puedan generar alguna amenaza y dos más que habían registrado el día de ayer, pero se descartaron que fueran pues generar algún peligro para la comunidad. Laura, ¿cuál era el ambiente rutinario de la ciudad antes de la conferencia de prensa dada por la policía? Bueno, en general el ambiente ha sido de atención, normalmente los neoyorquinos cada vez que van en el tren se están observando, normalmente cada uno, cada paquete digamos que pueda haber, si hay una maneta abandonada, todo eso hace que la ciudadanía se active y que de inmediato se avisen las autoridades. Entonces esa atención digamos que hemos tenido que tener la mayoría de las personas que vivimos en esta ciudad no se ha reducido, por supuesto esta causa de expectativa, faltan tan solo dos semanas para las elecciones de medio término y comienzan a registrarse estos hechos que pues según los análisis que hacen ellos tendrían un tinte político, un tema que no se puede confirmar, pero digamos pues esto genera un poco de cuestionamiento de qué va a pasar de aquí al momento en que estas elecciones se lleven a cabo. Se ha hecho un llamado a la unidad a que haya un mensaje en donde no se ataque a nadie, lo que también han hecho mucho énfasis digamos en todas las reacciones que se han generado, es que este tipo de paquetes o este tipo de amenazas lo que buscan es intimidad y generar pánico entre la población y lo que dicen es no lo han logrado, no tenemos miedo y vamos a seguir adelante. Laura, sin embargo hasta ahora las autoridades no han denominado estos ataques o el envío de estos paquetes como actos terroristas, ¿correcto? Una denominación como esta cambiaría por completo la investigación. Claro, este tema tiene toda una trascendencia, un trasfondo digamos político y que también es muy delicado, tiene un tema de inteligencia detrás de esto, solamente con labores de inteligencia podría llegar a calificar como un hecho terrorista, ya que puede ser quizá vandálico. Para algunas personas el término puede no tener mucha diferencia porque igual es un hecho que sí o sí genera terror y genera angustia, pero el nombre como tal, catalogarlo de esta forma tiene un significado mucho más profundo. Y también nos informan a esta hora que las autoridades pues no quieren confirmar exactamente la ciudad de procedencia de estos paquetes, pero se sospecha que hayan sido enviados desde el estado de la Florida. Como les digo, es simplemente información que se está dando a conocer a esta hora que aún no ha sido confirmada por las autoridades. Laura, y para concluir, no hay que ser un experto para suponer que los paquetes enviados no llegarían directamente a manos de sus destinatarios con facilidad. Basados en este hecho han dado a conocer las autoridades un posible perfil de responsable. Me refiero a que parece ser un plan más de aficionado según las características de los artefactos enviados, porque han dicho que son de un aficionado. Fueron dadas a conocer más bien que de un especialista, ¿es correcto? Estas conclusiones solamente se podrían obtener como resultado de una investigación que ya están avanzando por parte de las autoridades locales, por parte del FBI. Son labores de inteligencia que toman un tiempo prudente y también precisamente las autoridades han hecho énfasis en eso, que es un tema delicado sobre el que quieren entrar y ahondar y por eso no se van a acelerar a dar respuestas hasta poder dar con el paradero de los responsables. Por eso, digamos, en este momento hablar de cuál sería el perfil de la persona que hubiera enviado o del grupo que hubiera enviado este tipo de paquetes sería una neta especulación. Excelente, Laura, muchísimas gracias por tus muy precisos comentarios. Seguiremos en contacto. A ustedes, que tengan una feliz tarde. Es momento de hacer una pausa y volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!